No publicar un manual de organización en el Diario Oficial de la Federación permitió que dos de los funcionarios más cercanos a Ana Gabriela Guevara no fueran castigados por malos manejos y siguieran trabajando en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. En 2020 y 2021, ambos servidores públicos fueron destituidos e inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública, con lo cual quedaban fuera del gobierno federal, pero la CONADE de Ana Gabriela Guevara ayudó a que regresaran a sus cargos y que no les sucediera nada. Israel Benítez Morteo, Subdirector de Calidad para el Deporte, fue señalado por la Función Pública de no supervisar la correcta comprobación de gastos de los deportistas de alto rendimiento. Además, el órgano interno de control de la CONADE determinó que era culpable de permitir que personas que no eran deportistas de alto rendimiento comieran y se hospedaran en las villas Tlalpan. En este caso también se sancionó a Arturo Contreras Bonilla, director de alto rendimiento de la CONADE, que solicitó la autorización de Benítez Morteo para que personas ajenas utilizaran las villas Tlalpan. A Contreras se le involucró en otro caso relacionado con la liberación irregular de recursos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. Benítez y Contreras impugnaron las acusaciones ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia que determinó que la CONADE no había publicado en el Diario Oficial de la Federación el Manual de Organización, documento en el que se basó la función pública para determinar su responsabilidad. Sin importar sus antecedentes, en enero de 2023, Ana Gabriela Guevara regresó a Benítez al mismo cargo en la Subdirección de Calidad para el Deporte, mientras que en mayo de 2022, Contreras era director de Centro del Deporte Escolar y Municipal de la CONADE, de acuerdo con su declaración patrimonial. Hasta hoy, la dependencia encabezada por Ana Gabriela Guevara sigue sin publicar su manual de organización, a pesar de que su órgano interno de control pidió hacerlo. En agosto del año pasado, el Comité de Mejora Regulatoria de la CONADE resolvió no publicarlo en el Diario Oficial por el alto costo que significaba y determinó que era suficiente tenerlo disponible en Internet y en su normateca interna. En varias respuestas de transparencia, la Secretaría de la Función Pública respondió que ha realizado 30 auditorías a la CONADE en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Además, la Auditoría Superior de la Federación ha reportado observaciones millonarias en el ejercicio del gasto público de la CONADE durante la gestión de Ana Gabriela Guevara. Su estancia al frente del Organismo Rector del Deporte en México se ha caracterizado por acusaciones de malos manejos y el enfrentamiento constante con deportistas de alto rendimiento, a quienes Guevara les ha negado apoyos oficiales. Gracias por ver el video.